En el cuarto día de la primera asamblea de la red ecológica eclesial mesoamericana, se ahondó en la comunión con la creación y en la observancia de hacia dónde se avanza en este caminar. Esta jornada también fue idónea para resaltar la labor de los pueblos originarios que desde sus tribus y comarcas se vuelven guardianes de la naturaleza. Margarita Asunción, mexicana de la tribu maya yucateca, considera que hace falta tener claro algo. Por eso le echamos basura a los ríos, a los laos, a los cenotes, porque ya no lo vemos como sagrado, lo vemos como un objeto más. Y ha desaparecido ese sentimiento de ser herederos para la conservación y para mejorar el medio ambiente. Muchos de nuestros ritos tienen que ver con pedir permiso. Pedir perdón y agradecer la cosecha. Lo hemos perdido. Pero no todo. No apreciar el regalo de Dios y solo ver los recursos naturales a costa de beneficios monetarios es lo que se debe erradicar para ir creando cambios concretos. Este es el llamado que Maudilia López, religiosa mayamán de Guatemala, hace a los grandes depredadores de la tierra. Somos hijos, hijas de la madre tierra. Necesitamos vivir tanto los inversionistas como también las personas, miembros de una comunidad donde se instalan la mina. La mina o los otros proyectos. Digo porque vengo de una comunidad donde la empresa minera estuvo explotando la madre tierra. Nosotros en nuestro canto decimos el oro y la mina también explota el vientre de la madre tierra. Porque tenemos en nuestra cosmovisión maya que la tierra tiene su vientre y del vientre de la madre tierra hemos nacido. Y por lo tanto si se explota pues no habrá más vida, no habrá alimento, no habrá agua. Otra de las naciones participantes en esta asamblea es Panamá, quien a través de sus comarcas transmite un mensaje urgente de salvaguardar los recursos. Para Edith López Alvarado de la Pastoral Indígena de la Ciudad de Panamá, es vital que se conozca la realidad e historia de los pueblos originarios para comprender lo importante que es cuidar los recursos. Que conozca la historia del pueblo indígena, que conozca nuestra manera de luchar y proteger nuestra madre tierra. Porque es una casa común, no solamente es de una parte o de personas que defendemos la tierra, es para todos. Porque el mundo no está solamente para los indígenas o no solamente está para una parte de la sociedad, sino para todos. Y que más que dejarlos al futuro, no queremos ver a nuestros hijos o a nuestros nietos viviendo, no viendo los verdes, los árboles, el cielo azul, el mar sin contaminación. Entonces creo que se acerquen a sentir un momento, lo que es respirar un aire sin contaminación, sentir, meterse al mar o a un río que no está contaminado. Y sobre todo entender que la naturaleza no nos pertenece, que nosotros no somos dueños de la naturaleza. Nosotros somos parte de ella y ella es parte de nosotros. En esta última jornada de trabajo donde se destacó a los pueblos originarios, también se llevó a cabo la ceremonia de institución de los servicios y ministerio de la REMAM. En las elecciones que dieron estos resultados, como presidente Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, de México, secretario ejecutivo, el padre Patricio Zarlat Flores, también de México, la secretaria de actas Clara Mesa, de Panamá, y como tesorera Alejandra Zelaya, de Honduras. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón les informó Oscar Cerrato.